Proba, ahora sí ¡Eh! ¡Rubius! ¡Como un niño chico! ¡Como un niño chico! Hay que escribir tu nombre, ¿no? Vale ¿Cómo es esto? ¿De verte? No, ya sé cómo hacer, no sé cómo hacer O sea, no lo he contado, pero Ayer iba por la calle Y me... O sea, es flipante, tío Últimamente me paran por la calle mujeres Y me dicen, ey ¿Tú eres el que se pasó el God of War? ¿Tú eres el increíblemente inteligente Skilled player y atractivo Jugador Hispano hablante Que se pasó el God of War en difícil? Y le digo, sí Y me voy Y me voy Ni les miro la cara Boom Mis capacidades están al 100% ahora mismo No, 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 no Liada, 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 liada Liada, liada ¡No, no, no!